Esto está de por vida, pero la verdad es que estuvo muy divertido, estuvo muy divertido en Aldiño, en Aldiño muy amable, muy amable, muy a todo dar, estuvo muy increíble esa interacción. Amigos, Kai, con Kai también, amigos, es que les diré, les diré, con todos hablé mucho, con todos hablé mucho, incluso hubo una cosa que sucedió con Speed que me dio mucha risa, este, porque ahí estaba Speed, Speed estaba ahí, Speed estaba sentado en un sofá en un área, en un área tipo de espera, Speed estaba sentado en un sofá, ya después de toda la grabación y todo, Speed estaba sentado en un sofá y yo me había ido a mi hotel a bañarme y cambiarme, me puse una gorra negra, unos lentes negros, una hoodie negra, unos shorts negros, este, unos tenis negros y yo fui a esa área donde estaba mucha gente, fue a esa área donde había mucha gente, entré por la puerta y Speed, y Speed le hace, ¡ay, cabrón! Así tipo, ¡ay, cabrón! Y yo así, ¿de qué pedo? Dice, dice, cuax, ¿por qué te viste así? ¿por qué te vistes así, cabrón? Parece que me vas a matar. Es que estaba yo vestido de todo negro y pues la verdad parecía un asesino, parecía un asesino, había un clip, había un clip donde Speed, creo que dijo algo de mí, déjenmelo busco, había un clip donde Speed dijo algo de mí, pero no lo he visto, permítanme ver este clip rápidamente. Ya cuando salga el video, voy a reaccionar al video y les diré absolutamente todo, es, aquí está el video, aquí está el video, amigos. A ver, le voy a poner Twitter, video, downloader, lo voy a poner, ¡ay, cabrón! Me dio mucha risa ese momento, ¡ay! A ver, a ver, a ver, es que, es que fue un video, la verdad, mega increíble, amigos, mega increíble. ¡Ay, cabrón! Ando, amigos, por cierto, la voz la tengo muy ronca y hacer directo ahorita no me va a servir de mucho, creo que me va a joder mucho la voz, me va a joder mucho la voz, amigos, me va a joder muchísimo la voz. De hecho, de hecho, no sé, no sé, tal vez me tome unos días de descanso, no voy a hacer stream, pero quiero hacer un stream de 8 horas, amigos, eso lo voy a anunciar muy pronto, por cierto, pero ya verán, miren. Ok. A ver, aquí está el clip con el Speed, amigos, vamos a ver qué dijo. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Te lo voy a poner. Ok. Ya, probable, ya, probable wonder why I'm not in a picture, but y'all will see when y'all watch the video, ok? But, ya, no, check the Mr. Beast was lit, bro. It was lit. I met, I met some of these people, I met Kai, I met Bella, I met Bella, I met Valky, I didn't meet Poké, I met Quack City, Quack City, he's a cool guy. Amigos, ¿por qué siempre me pasa eso? ¿Por qué siempre me pasa eso? ¿Por qué me dicen Quack City? ¡Quack City! ¡No soy Quack City! Amigos, no soy Quack City, soy Quackity. Siempre dicen eso, eres Quack City. Dice, ¿sabían la primera vez que yo grabé con Mr. Beast, que fue un video para mi canal? Me dijo Quack City también, me dijo Quack City, Mr. Beast. Y eso fue hace, Quack City, o sea, ciudad de Quack, eso no, 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 amigos, ese no es mi nombre, ese no es mi nombre, se los prometo, no es mi nombre, no es Quack City. Pero, en fin, Speed, muy a toda madre, es muy gracioso en persona, pero él siempre trae la energía al 100, yo no sé cómo le hace, amigos, yo no sé cómo le hace, pero siempre trae la energía al 100. Yo ya quisiera un día traer la misma energía que Speed, tiene una energía al 100% todo el tiempo, amigos, es algo realmente mega impresionante, muy, muy impresionante. A ver, vamos a ver, quiero leer tantitas de las donas.